Buenas noches, mis queridos amigos Todo el mundo a bailar y a gozar Con el ritmo contagioso de la bolsa Y de estos queridos psicópatas incinerantes ¡Berr-Suite! ¡Berr-Garabas! Mientras todos los reptiles Estaban preocupados por el asadito Él se fue muy apurado al micro A buscar un poco de vino Y para disimular Mordí un cacho de pan Que luego lo metió en el bolsillo Para darse cuenta te digo No hay que ser muy pillo Devolve la bolsa Devolve la bolsa Devolve le un hito Su generosidad Si esta noche en la bolsita no aparece La monada se enloquece Ven y entrega la camerusa ahora Te vamos a perdonar Son, 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 son el único rabioso que hay Esquivando la mirada Da envidia verte mando y bulear Termina con la pavada Devolve la bolsa Devolve la bolsa Devolve le un hito Su generosidad Devolve la bolsa Devolve la bolsa Devolve le un hito Su generosidad No comimos una vaca cruda Y nos parece poco Si seguimos con esta alegría Nos vamos a volver locos Batemos al payaso ahora Arriba de la mesa Esta noche no nos puede faltar 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 Esta noche Esta noche Esta noche No nos puede faltar Devolve la bolsa No nos puede faltar Devolve la bolsa No nos puede faltar Devolvele un guito, su generosidad Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve Devolvele al pueblo, su generosidad Su generosidad ¡Su generosidad! ¡Fuerte este aplauso!